Si Starbucks, toma uno Han abierto un antro junto a mi casa Me asomao a ver qué tal se las gasta Parece una franquicia desáspero ¿Quién dijo miedo? Resulto ser un tuburio de traca No pedí nada, tan solo hice caca Pero puedo haceros una somera descripción El Starbucks es un bareto guay Donde pagan a tres euros el cortado los tolais En las barbas de los tíos que entran ahí Hacen fiestas de pijamas Garrapatas como news adultos Va a llevar más triste Está petado de hipsters A la wifi conectados No pedí nada, tan solo hay que decir No pedí nada, tan solo hay que decir Gracias por ver el video.